Con un beso que tiene tu trompita Pues Dios mi chiquitita me curaría mi mal Ponle precio y déme las estrellas Por todo lo que quieras no voy a regatear Un suspiro que venga de tu alma Podré vivir en calma Ya no he de sufrir más Los demás latinos de este mundo Por cielo, mar y tierra Yo me pondré a buscar Pues hombre Estaba a punto de salir al cobrero pero Pásale Muy amable, gracias Pásale ¿A qué debo el honor de su visita? Pues no nos lo agradezca a don Paulino Venimos en la visión aquí mi tocayo y yo De pedir la mano de su hija Un abrazo que me cubra mi cuerpo Podré vivir contento Nada me ha importado A ver si ¿Y se puede saber quién es el interpreto? Por el beso suspiro y el abrazo Estrellas y diamantes Todo eso lo tenderá Un magnífico muchacho Muy trabajador Amigo nuestro Se trata de Juan Villarreal Hombre, ¿no será hermano de Alicia? No, no, no Es bajito de ojo claro Pero es de los Villarreales De Pamona, ¿no? ¿De Pamona? Sí, señor Pero hay un problemilla por allí, hombre Mis muchachos Mis chamacos El bebé Y el nene Son muy broncudos Muy celosos Precisamente Ayer llegaron de la cita de Madrid Bueno, ¿y por qué cayera? Pues hombre El último novio De mi hija de mí No me diga Se lo embraguitaron Lo hicieron filetes Y chuletas Con un cerrocho Si viera Como nos murió El pobre pelado Pues eso está muy grave ¿Qué seguridad tiene Juan Con En esta situación Con estos muchachos? No, usted tranquilo, tranquilo De mis muchachos Yo me encargo Un suspiro Que venga de tu alma Pondré vivir en calma Ya no he de sufrir más Y un diamante El más fino de este mundo Por cielo, mar y tierra Yo me pondría a buscar Amén Día